Gracias a todos, aun cuando luego el protocolo no es conveniente seguirlo aquí en la letra, no puedo dejar de expresar el honor que representa estar recordando nuestras personalidades que me acompañan en el presidio en esta presentación del libro de Don Julio. Don Julio me ha llamado históricamente la atención por un abrazo, porque se ha adelantado invariablemente a los hijos. Yo he tenido la fortuna de participar en muchos años en diversas responsabilidades en el sector público. Y puedo decirles a ustedes, con profundo conocimiento del caso, que en el poder todo, absolutamente todo, nos pida para que se ignore la realidad, para que el presidente de la República ignore la realidad. Por eso les puedo decir que contra la suposición generalizada, el presidente de la República es uno de los personajes más mal informados del país. Con frecuencia, por mala pena, y con frecuencia por su distancia de la realidad, de una realidad que les es ajena. Terminan por vivir, como lo hizo el presidente Fox, en Foncillandria y en Calderón, en su propio mundo. Por eso digo que Don Julio se ha adelantado a su tiempo, porque en esta publicación nos adelantan lo que va a suceder al terminar el sexenio. Es hasta que los presidentes dejan el poder, que todas aquellas estructuras que nos cerraban tan eficazmente para que ignoraran la realidad, empiezan a ceder. Y es también, cuando se van los presidentes, que los intereses cómplices que los protegían con su silencio, empiezan a romper sus atalunas con el pasado, y se llenan de libertad, y nos permiten a destiempo conocer la verdad. Por eso, por eso celebro yo y María Meleña, celebrar los libros de Don Julio. Yo no recuerdo, y seguramente ustedes tampoco, en la historia civil de nuestro país, a un presidente acompañado de tantas calamidades como Felipe Cabrera. Cuando uno lee el libro de Don Julio, empiezas a entender por qué. Yo he conocido, he estado cerca, tuve la oportunidad de compartir incluso responsabilidad con Felipe Calderón, no en la misma pasacana como lo hizo con Manuel Espino, y consecuentemente no está en la imposibilidad de hacer una aportación mayor. Pero cuando uno lee el libro de Don Julio, empieza a entender cuál es la razón por la vital de dono que está rodeada de Callan y Nanás. Todas, absolutamente todas, las merece. Las merece él, no necesariamente el país. Don Julio ha decidido, con la precisión, como valor de sus palabras, y la prueba como respaldo de sus dichos, con una prosa certera, breve, sin cortesías, que deforman la verdad, y sin florituras, que distraen, nos deja fluir la información que comparte, que le comparte Manuel Espino, y es así como al final nos termina presentando a un personaje, así se llama la figura central en una obra, aunque en estricto rigor ese personaje no lo sea. Entonces, termina presentándonos a un Felipe Calderón de cuerpo entero, que no obstante se presenta en esta dimensión, yo digo que sigue siendo un Felipe Calderón realmente. El escarpeco de Don Julio transita por las entrañas, diseccionando las entrañas de un personaje, no me cabe ninguna duda, no quisiera que se compartiera con la opinión pública toda esta información. Y ahí está uno de los grandes valores de Don Julio, cuyo instinto, como mencionaba Manuel, nos le permite rescatar de la anécdota, lo esencial, que termina por rescatar las fuerzas internas que mueven a Felipe Calderón. Y al presentarlo, de cuándo me da a mí la impresión que es una figura, una persona que siempre piensa todos, absolutamente todos los vicios de la política nacional de hoy en día. Yo creo, yo siempre he dicho que cuando se descubren las torturaciones de un político se le desnuda. Y eso es lo que hizo Don Julio con Felipe Calderón. Descubrir sus motivaciones a partir de la investigación, a partir de la información compartida, con Manuel, por otros personajes y también por un ser de los hombres. Sin embargo, es la habilidad de Don Julio para rescatar la esencia, encontrar en la esencia de esa información aquello que proyecta con toda realidad al personaje del que se está hablando. Me quedo como conclusión del libro de Don Julio varias cosas. La primera es que el libro nos deja claro que el déficit de democracia en la disputa por el poder en el país es la causa fundamental de los niveles de confrontación política que hoy vivimos los mexicanos. Y mientras los mexicanos, pero particularmente la clase política, no entiendan o no entiendan que esa es la razón de la confrontación, los niveles de discordia, antes de los niveles de discordia, seguirán marcando la realidad en el país. Me deja claro también que si Calderón es internamente coherente, como creo que lo es, una amenaza mayor que la que ya padeció nuestro país en la elección del 2006, se cierre sobre la elección presidencial del 2012. Y veremos, no obstante la improvisión indemnida del presidente Fox en el anterior proceso electoral, creo que las dimisiones que tomará un Calderón resultarán inéditas. Espero que no, pero hay un patrón de decisión y de operación en Felipe Calderón y lo refleja con toda claridad el libro de Don Julio. Me queda también claro que Calderón ha degradado aún más la ya de por su baja dignidad de la política mexicana, que no estaba preparado emocionalmente para llegar a esa responsabilidad y que Calderón parece no tener una línea roja que respetar. Es decir, el aire ha sido como hay vecinos, él está jugando. Entre líneas, al final, Don Julio presunta tristemente la condición en la que se encuentra el proceso de transición en México. Pero también nos dice Don Julio que es necesario volver a soñar, que es necesario asumir, que es imprescindible impulsar un cambio verdadero en el país y que no, la gravedad de las circunstancias que enfrentamos, nada, absolutamente nada, será posible si la sociedad, los ciudadanos, no retomamos la iniciativa. No puedo cerrar mi paracitación sin hacer una reflexión sobre el actual contexto político que vive el país. Los más optimistas, entre los que recuerdo, asumimos que el país se encuentra al borde del presidio. Los más racionales, más referidos en su análisis, concluyen que el país gira en el vacío. Es mucho lo que está en juego en la elección presidencial del 2012, como muy bien señala Don Julio Ché, al iniciar su vida. Es mucho lo que está en juego. Yo les pido a ustedes que con independencia, de compromisos políticos, de militancias y de ideologías, piensen, si hay alguna razón para confiarse el pasado prevista con los años. Si ustedes estuvieron satisfechos por la forma como mover el PRI, yo de una vez te diría, no se equivoquen, o de por el PRI. Si están satisfechos con los datos de los gobiernos valistas, desde mi punto de vista, desastrosos, no se equivocan, voten por la reelección de Calderón. Pero si no es el caso, yo les pido a ustedes que reflexionen sobre la necesidad de construir para nuestro país una nueva opción, una nueva opción que nos dé la oportunidad de contar con una administración pública excedida de corrupción, con un Estado socialmente responsable, y con un país que pueda retomar exitosamente la ruta del proceso de transición, que tan lamentablemente abandonarnos por parte de convicciones y inabilidad política el año todo. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias a todos por su participación y muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.